A medida que la historia de Dragon Ball ha transcurrido a lo largo de los años, hemos conocido una infinidad de cosas que trae este anime, como diferentes universos, diferentes tipos de razas, una variedad increíble de personajes y deidades, y obviamente, waifus, porque si hermano, las waifus no pueden ni deben faltar, cosas de hombre. Pero si ahora nosotros nos preguntamos qué cosas fueron las que más destacaron dentro del universo de Dragon Ball, estoy recontra seguro que muchos me dirán que los Saiyajines fueron una de las cosas más importantes de la serie, ya que estos sujetos nos traían momentos tan épicos que nos dejaban con los pezones y la pija más dura que brazo de albañil a más de uno de nosotros. Y no me van a dejar mentir, porque ver algo como la pelea de Goku contra Vegeta, o a Gohan rompiéndole la nubis a Majin Buu, o ver un combate entre dos Saiyajines de diferentes universos, son momentos que simplemente nos llenaban de placer. Eso me prende. El punto de todo esto es que hemos conocido una gran cantidad de Saiyajines, y como bien sabemos, hace no mucho se decidió canonizar tanto a Broly como a Gogeta, lo cual, uff. ¡Oh, me vengo! Es por eso que hoy, mis queridos gordos otakus, Sufichi y su senpai decidió traerles un video mostrando el máximo nivel que alcanzó cada uno de estos Saiyajines, y a la vez explicaremos el porqué y cuáles son los Saiyajines que estarían en la cima de poder. Así que sin más que decir, empecemos con el video. ¡Al toque no más, perro! En lo más bajo de todo tendremos a Trunks del futuro. Hemos visto que dentro del manga, Trunks en su fase de Super Saiyajin 2 tenía casi el mismo nivel que Goku en su fase de Super Saiyajin 3. Es más, Goku tuvo que recurrir a la bajeza y activar por un momento el Super Saiyajin Blue para de esa forma derrotar a Trunks. Esto nos daría a entender que si seguiría el mismo entrenamiento que Vegeta y Goku, desarrollaría un enorme nivel de poder a largo plazo. Por otra parte, en el anime, observamos que Trunks desbloqueó el Super Saiyajin Rage, con el que prácticamente accedió al mundo divino y pudo estar en cierta manera al nivel de Goku Black en su fase de Super Saiyajin Rose. Gohan demostró desde muy pequeño tener un gran potencial, el cual lastimosamente nunca pudo ser explotado en su totalidad, debido a que esta delicada princesa no le gusta pelear. Pero de lo que sí tenemos que estar seguros es de ese potencial tan grande que oculta, ya que recordemos que Gohan fue el primer Saiyajin en obtener la fase de Super Saiyajin 2, y de esa manera superó a todos los demás guerreros de su raza. Y si ahora nosotros vamos al momento en que Gohan desbloqueó su estado místico, podríamos decir que era el personaje más fuerte de todos, claramente sin contar las fusiones. Y si nos situamos en lo más reciente, que sería Dragon Ball Super, vimos que a Gohan le bastó entrenar tan solo poco tiempo para ponerse a la par con sujetos muy poderosos como Toppo o Dispo en el anime. En cuanto al manga, notamos que Gohan llegó a ser igual de poderoso que Kefla, ya que después del combate que tuvieron, ambos salieron al mismo tiempo de la plataforma. Y algo que quiero aclarar de este personaje es que si hubiera seguido entrenando como lo hicieron Goku o Vegeta, sí o sí sería mucho más poderoso que ellos. La femina si Kefla es la fusión de dos contrapartes muy interesantes, la primera es Caulífula, que como nos aclararon de forma oficial hace mucho tiempo, posee un gran potencial y a la vez es una prodigio. Y la segunda sería Kale, que vendría a ser la legendaria Super Saiyajin del universo 6. Después de haber recordado eso, creo que no hace mucha falta aclarar el por qué esta fusión pudo llegar a tener un nivel tan grande en tan poco tiempo. En cuanto al anime, hemos visto que fue capaz de enfrentarse y derrotar a Goku Super Saiyajin Red y Goku Super Saiyajin Blue, llevándolo así al punto de que tenga que activar forzadamente el Migate Nohoku Imperfecto para recién poder derrotarla y aún así, sufrir al hacerlo. Pero si ahora nosotros nos vamos al manga, las cosas cambian drásticamente, ya que como lo mencioné anteriormente, Kefla y Gohan poseían prácticamente el mismo nivel. Pero entonces, ¿por qué es que pongo a Kefla más arriba que Gohan? Pues porque la diferencia es que Kefla sí tiene esa convicción para pelear, a diferencia de esta princesa que quiere un mundo de rosas con su familia y esas con judeces. Cuando lo que debería hacer es que Piccolo se encargue de la cría, porque es para lo que ha nacido y su razón de ser. Y ese es el punto principal, porque yo pondría a Kefla más arriba que Gohan. Hiciste lo correcto, Bob. Ahora pasaremos con Goku Black. Pero, Chisoo Senpai, Goku Black en realidad es Zamasu. No deberías tomarlo en cuenta. Las pelotas, viejo. Él tenía el cuerpo de un Saiyajin, así que sí lo tomaré en cuenta. Chúpenla. No, no. ¿Este es tu ídolo? El mío no. El mío ya no. Algo que destacó de este Saiyajin fue que tenía una capacidad asombrosa para elevar su poder de una forma muy rápida y eficaz. Y aunque muchos no lo crean, esto no es para nadie lógico. Ya que deberíamos tomar en cuenta que en realidad, como lo dije antes, Goku Black es Zamasu. Y este maripozón, al ser un dios, posee un conocimiento amplio en todo lo que es el mundo divino. Por lo tanto, acceder a un estado divino no sería nada complicado para él. Por esas mismas razones que en su estado base pudo enfrentarse un Goku en su fase de Super Saiyajin. También gracias a esto, fue capaz de crear su propia nueva transformación llamada Super Saiyajin Rose. Con la cual estuvo dándole de hijo a Vegeta, Goku y Trunks. Y por último, no olvidemos que lo más importante de este sujeto es que se cogió una línea temporal con todo y dioses. Pasando ahora con el principete Vegeta, podríamos decir que obtuvo todo el poder que tiene ahora mismo gracias a su propio mérito. Porque si recordamos, él conoció por sí solo el mundo divino y no necesitó de ningún ritual a diferencia de Goku. Porque es lo que un hombre hace. Basándonos en la actualidad, sabemos que Vegeta domina a la perfección la fase de Super Saiyajin Blue. Y en el anime obtuvo una nueva transformación que vendría a ser el Super Saiyajin Blue Ascendido. Con lo que pudo derrotar a Toppo después de que se convirtiera en un dios de la destrucción. Pasando al manga, hemos visto que le puso las cosas muy complicadas a Moro. Gracias a que aprendió la partición de espíritu forzada en el planeta Yadrat. Haciéndolo llegar así al punto de tener que usar su última carta bajo la manga que era absorber al Maquinola. También notamos que Vegeta aprendió de una forma muy pero muy rápida la teletransportación. Y justo aquí es en donde no debemos confundir las cosas y pensar que por esta razón Vegeta es mejor que Goku. Ya que tenemos que tener en cuenta que Vegeta aprendió esta técnica cuando como lo dije antes dominaba a la perfección el dios Super Saiyajin Blue. Mientras que Goku lo hizo cuando solo dominaba el Super Saiyajin. Oh y claro no olvidemos lo más importante de Vegeta. Y es que siempre pero siempre fue, es y será la perra de todos los villanos o antagonistas. El macho pecho peludo de Broly estoy seguro que es el personaje que cumplió los sueños más humedos de muchos de nosotros al volverse canónico. Y como sabemos él es el legendario Super Saiyajin de la leyenda que se habló desde hace mucho tiempo. Y aunque no parezca esto es algo demasiado importante. Ya que gracias a su energía ilimitada pudo romperle el horto a Goku y Vegeta. Que son dos de los Saiyajines más poderosos que existen actualmente. Y es más, los obligó a fusionarse en Gogeta para recién poder ser derrotado. Lo que sí jugaría en contra para este personaje es que no domina ni su poder ni su personalidad por completo. Lo cual sin duda alguna es un gran defecto. Pero si vamos al otro extremo de este mismo punto. Podríamos decir que en el momento que Broly logre dominar tanto su personalidad como su poder. Será un personaje que tendrá que ser temido por todos. Porque tal y como dijo Goku existe la posibilidad de que Broly sea más fuerte que Bills. Y por ende que los dioses de la destrucción. De aquí en adelante es cuando la mayoría se le alterarán las tetitas por los últimos 3 Saiyajines que veremos. Vegito como sabemos les dio un blanqueamiento anal a Majin Buu y Zamasu. En Dragon Ball Super y más específicamente en el manga. Su poder fue comparado con el de Bills por el supremo Kaiosama. Y si nos ponemos en el caso hipotético de que Vegito apareciese nuevamente. Desde mi punto de vista sería alguien más fuerte que los dioses de la destrucción. Debido a que Vegeta y Goku han perfeccionado el Super Saiyajin Blue tanto en el anime como en el manga. Y aquí hay algo que aclarar. Porque estoy seguro que muchos estarán diciendo o pensando. Que Vegito podría utilizar el ultra instinto al poseer a Goku como una de sus contrapartes. Pero la verdad es que esto no sería posible. Porque para activar el Migate no Goku se necesita una tranquilidad total en el alma. Y pues como sabemos la otra contraparte de Vegito es Vegeta. Vaya no encuentro fallas en su lógica. Puntos en contra para este Saiyajin serían su exceso de confianza. Por lo mismo que la personalidad de Vegeta es la que predomina en esta fusión. Y lo más desfavorable para Vegito es que su duración como fusión depende demasiado del poder que utilice durante un combate. Y esto claramente sería algo perjudicial contra enemigos que poseen una gran resistencia. Por último Vegito depende del uso de los pendientes Potala para aparecer. Lo cual obviamente no siempre se podrá tener a la mano en todas las situaciones. Como lo expliqué en el video de los diferentes tipos de fusiones Gogeta para mi vendría a ser más fuerte que Vegito. Ya que la duración de Gogeta como fusión es más prolongada. Y esto ha sido confirmado al ver que Gogeta utilizó enormes cantidades de poder en su pelea contra Broly. A diferencia de Vegito para que nazca Gogeta no se necesita de ningún objeto. Tan solo se necesita hacer el ridículo. ¡Qué ofertón! Por otra parte como sabemos en esta fusión predomina la personalidad de Goku. Lo cual es sumamente raro. Ya que si recordamos el maricucho de Whis hace mucho tiempo le dijo a Goku que tenía un exceso de confianza. Y que eso es lo que lo pone a veces en desventaja. Pero si vamos con Gogeta la verdad es que es un tipo bastante serio para el combate. Entonces justo aquí siendo no tengo ni puta idea de por qué Kira Torichota juega de esa manera con nuestras mentes. Y para ya terminar con el video tendremos a Goku. ¿Pero por qué es que lo pongo como el Saiyajin más poderoso que ha existido? Pues ese protagonista. Fin. Vaya. Eso explica muchas cosas. Ok. La verdad es que Goku en más de una ocasión ha demostrado ser un genio para el combate. Lo demostró aquella vez en su pelea contra el cabeza de Nepe al combatir su salto temporal. Y también lo hizo en aquella escena en que casi le baila recontra sabroso a Jiren. Y todos sabemos que aquí Goku tuvo que haberlo sacado de la plataforma. Pero... También sabemos que si eso hubiera pasado Akira Toriyama y Toei Animation hubieran llegado a forrarse de la forma que lo hicieron. Bien pensado Woody. Y yendo a lo que está pasando actualmente hemos visto que Goku por fin ha dominado el otro instinto perfecto. Y papi. Este estado está tan roto que automáticamente hace que Goku pueda tratar como sus perras a todos los demás Saiyajines. No por gusto el Migate no Goku es un estado que ni siquiera los dioses de la destrucción después de haber vivido miles y miles de años han podido dominar. Es por eso que para mi mis queridas ratitas Goku ha sido el Saiyajin más poderoso que existió dentro del mundo de Dragon Ball. Y ahora díganme ustedes mis queridos gordos otakus ¿Cuál es su Saiyajin favorito de este top? Déjenme saber en la caja de comentarios. No olvides que si este contenido te gustó puedes dejar tu ricolino y suculento like dentro del video. Tampoco olvides compartir y suscribirte como seguirme en mis diferentes redes sociales que estarán en la descripción. Y recuerden tenemos canales secundarios en los que también nos podrían apoyar. Un saludo para... Muchas gracias por estar siempre presentes en los directos de Twitch. Sin más que decir nos vemos en el siguiente video perros. ¡Gracias!